Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Egex y estamos de vuelta con Metro 2033 ¿De dónde eres? De Riga ¿De Riga? Comprando mercancías ¿Sí? Entonces seguro que has viajado mucho Sí, el mercado está junto a Riga y eso ya es una gran estación Uda Antes viajaba a menudo a Polis pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí Hostias Eso, vaya a ser de Hansa ¿Cómo me gustaría montar ahí? Hansa está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones La Hansa Pero no es hospitalaria con los forasteros Y si no es Pol Hansa tienes que vértelas con los rojos los fascistas o los bandidos habituales Y últimamente esta gente no descansa Si no luchan contra los demás se pelean entre ellos Vale, pues tenemos que enfrentarnos a ellos segurísimo ¿Qué? Ah, pensaba que me estaba hablando este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyebskaya Alexeyebskaya Se ha derrumbado un túnel No Joder Ah, mierda Odio ese túnel ¿Por qué? De acuerdo, Peter Abre la barrera No vamos a quedarnos aquí para siempre En verdad en el libro Hay mucho más piso ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno Es un túnel normal Puede que no muy bien iluminado Tuve que atravesarlo el mes pasado Y No sé No me gusta Eso es todo Vale Es así, me fríen Madre mía Cómo están aquí las cabuzas Si ya la mía está mal La suya ni te cuento Venga, que quiero chicha Vaya bien Vale Vamos en una vagoneta Y estamos en una vagoneta Seguro que no va a pasarnos nada Madre mía Ya podré Ah, no Claro Vale Activamos Activamos La luz Eh, eh, eh Si me ayudas a mover la palanca Llegaremos antes Ya Si, si, si No te preocupes La tengo Hostias Loco Eso en el libro No sale exactamente así Esto sí que pasa así más o menos Eso de ahí no En el libro más o menos pasa casi parecido Aunque nosotros somos los únicos que no perdemos la cabeza Si queremos sobrevivir Hay que acabar con esta amenaza Hay que eliminarla Cuéstalo Ese es Hunter Tienen un poder sónico Sionico Mucho daño a los oídos, eh ¿Quiénes han disparado? ¿Nosotros o Hunter? Muy buena pregunta, eh ¿Quién habrá sido? Tías Saca el arma, chaval Saca el arma ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Despertad, muchachos! ¡Despertad! Sí, sí, sí Sí, despertar, eh ¿Por qué vienen por detrás? Sí Vienen por ahí Vienen por ahí ¡Dispárales! ¡Tú dispara! ¡Yo no me voy a dar por detrás de ellos! ¡Son mutuos! ¡Ayuda! ¡Qué aputa, chaval! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Córtale el locico! ¡Córtale el locico! ¡Córtale el locico! ¡Arción, usa mi escopeta! ¡Ten! ¡Tía, tía, tía! ¡Gracias! Pero dame la carga Me la das cargada, tío Uno menos He dicho He dicho que uno menos ¡Ayuda! ¡Sálvame, Arción! ¡Sálvame! ¡Que sí, que sí! ¡Uf! Vale ¡Conserva la munición, acción! ¡Conserva la munición! Vamos a ver ¡Ayuda! Vamos a ver, tío ¡Aprita el culo! ¡Y hazlo, rápido! ¡Vamos, Arción! Vale, con este disparo, dos Vale, voy a entender Tendiendo el manejo del arma ¿Esto era así en el juego? ¡Uf! ¡Uf! ¿Esto era así en el juego? En el libro no era así, ¿eh? Que conste En el libro no era así, ¿eh? Vale, recarga todo ¡Ey, ey, ey! Relaja, relaja la munición Relaja, 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 tío ¡Por favor! ¡Dale a una oportunidad! ¡Oh, Terra! ¡Qué plenético, hostia! ¿Esos? ¡Nosaris! Curioso el nombre Ya son los dos La estación de Riga Solo era la primera parada De mi viaje Pero la caravana Se quedaría allí Eso es verdad Por lo tanto Antes de separarnos Bebimos para celebrar Que habíamos sobrevivido ¿Y? El vodka no ahogó El miedo que me daba Continuar solo Hasta polis Pero estaba a punto De encontrarme Con un inesperado Y peculiar compañero Oh, ¿Quién? Empieza por B Ah, Chupito Por ti Por mí Por él Bien, muchachos Brindemos por nuestro amigo Artyom Terror de los monstruos Y demás abominaciones Por Artyom Por Artyom Por ti Bien, chico Thank you for me Demonios De no ser por ti Artyom Nos habrían despedazado Como un repollo Mereces una medalla Gracias O al menos Un poco de munición extra ¡Ole, tú! Aquí tienes Por ti, Artyom ¡Ole! Por ti, Artyom Pero coge la munición Artyom La madre que te puto parió Chaval Artyom ¿De verdad eres inmune a esa mierda? ¡Bua! Veamos si el vodka de hombre Nos puede condenar ¡Ole! Vale, habrá que comprobarlo Por nuestra suerte Y por Artyom Por ti ¡Ole! ¡Ole! Este vodka tumba a cualquiera Mira la carilla Contento que me tiene ya El túnel al mercado Está cerrado Y me muero de aburrimiento Sin hacer nada ¡Ole! La munición ¡La munición! ¡Ya 75, loco! Vale, nota ¡Ole! ¡Ole! No, macho Que estoy aquí ahora El héroe nacional Vamos a ver Acabo de coger Una nota Pues nada No me dejas Ir a la poli Se encontrará un comando Describe la situación De la estación Buscado Pero Vale, vamos a hacer Un pequeño tour Vamos a ver Un trago Venid Mirad Probad Y comprad A ver Tú tienes munición Vendo Compro Ofertas Viendes Compras Las mejores armas De los maestros Forjadores No tengo nada De munición Personalizar Intercambiar Rondear Personalizar Es que me queda 40 Chavales Espérate Como quieras ¿Qué armamento Tienes? Sí, tío Sí, tío Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, hombre Que no Vale, vamos a ver Qué tipo de armamento Intercambiar Intercambiar Con cuál Una buena arma No te arrepentirás De haberla comprado Es que esa es la bastarda Loco Repersonalizar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Accesorios ¿Qué accesorios Le podíamos poner? Corrige el problema De la De las tardas Su Sobrecalentarse Y es cual Uf Nada, vamos a ahorrar Estas 40, ¿vale? Da igual Y me contesta El mamón Uf Pero de munición ¿Cómo vamos De las otras? Espérate Cambio de balas 26, 28 Mejores tipos De cambio En todo el metro Había dicho Vamos a ahorrar Y nos hemos Nos hemos quedado Con 8 Pero es que es necesario Gente Es muy necesario El tema de la munición ¿Eh? ¿Eres tú? No 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 Llamas Gaste Yo Una bala Me cago En la leche No No En el callejón En el callejón Joder Puta madre si que era rata Vale, tenemos que buscar aún notas En el callejón Que quiera Hombre, vamos, el que más Estoy del gremio del puño cerrado, chaval Que sí, que sí, que sí No hace falta que lo jures, niño Sebastopolcaya 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 Intuyo que esto es el callejón Intuyo Madre mía, si es que están hechos en la mierda estos Vale, vamos a ver si está por aquí A ver, a ver, a ver, a ver A lo mejor encontramos cosas ricas Munición O algo por el estilo Mira, 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 papu Mira, mira, mira Y esto es lo que pasa por si te paras unos segundos A mirar Y esto Esto tenemos que poder hacer algo ¿Y esto es lo que hago así? No puedo, no puedo usar No puedo usar armamento, ¿no? Vale Vamos por aquí What the fuck you're doing Uf, que aquí hay cosas Vale, cerrado Cerrado ¿Dónde mierda se estará en notas este loco? A ver, abajo hay people Ve que con el mechero en mano no nos deja correr Nos hemos ahorrado una bala Burbon Todos me llaman Burbon Burbon Escucha Necesito ir a la estación seca por negocios Pero esta ratonera está cerrada Sin embargo, conozco un camino secundario Un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar ¿Por qué? Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túneles Así que, llévame hasta la estación seca Y te daré mi AK cuando lleguemos ¿Hace? Bien Aquí tienes un adelanto Por si necesitas equiparte antes ¡Uli! ¿Estás listo? Vale No tardes mucho Ahora vamos a coger lo de la munición ¿Cuánto me ha dado? ¿15? ¡Y orrata! Ya estoy, venga Ya tenemos que hacer un pequeño margen de distancia ¿Cómo va la vaina? Tenemos que hacer un pequeño margen de distancia Sí Vámonos Que conste que me has prometido tu AK, eh ¿Tú primero? Eso es Y se anota Ah, no Es decir, ¿es anotas se pueden coger? Tienes el arte Que vamos En el libro no es exactamente así, ¿eh? Que conste Cuando me adentré con Bourbon en el túnel abandonado Me pregunté si habría hecho bien fiándome de él Pero las barreras de la estación seguían cerradas Y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga Vale, continuemos Bien, somos libres Ahora abre los ojos El paseo en vagoneta ha terminado Estos túneles son la tumba de muchos tipos duros Pero si cuidamos el uno del otro Llegaremos a nuestro destino ¿Qué tengo? Ah, tengo que saltar Empezamos bien Es solo un merodeador No suelen atacar a los grupos Pero si viajas solo Vigila tu espalda Vale, este tiene que tener Uff Puto Susto Uh, tiene luteo Tiene luteo Tiene luteo, loco Y el casco de Pug Vale Y es apetecible Comerse una Burbón Vamos Hay caminitos Que podíamos Vamos a entrar No, tú sigues delante No, pues tío Yo voy a entrar No llamemos la atención Pero si vamos a aprovechar Al máximo De llevarnos cosas La regla de oro Del metro Es que si vas por un camino No lo cambias O sea, no hagas esto O sea, no pases por aquí Y te vayas por el segundo camino Una regla de oro Y más cuando vas acompañado No sé Políticas de 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 ellos A ver, qué hay, qué hay Uff Al rollo, ¿no, loco? En todos lados Tiene que haber algo, tío Mierda, caravaneros Están todos muertos Caravaneros Los bandidos ¿Seguro? ¿Y esta munición? ¿Y esta munición tan heavy? Espérate Si quieres llegar sin dar la nota Procura no golpearlas No golpearlas Tú no sabes con quién estás hablando, ¿verdad? La gente Este, este Bourbon No sé con quién estás hablando Si soy más Más torpe Y más patoso Vale Pégate a la pared Pégate a la pared Mira dónde pisas Un simple crujido Revelaría tu presencia Joder Mierda Perfecto ¿Sabes lo que hay que hacer? Eh ¿Lo habéis oído, no? Uff Pero ya la tenemos Uff Os juro que temido, ¿eh? Y no podemos desact... Ah, ahí te quería llover ¿Y el explosivo no lo podemos quedar? No Uff Aquí ya cerrada Cuanto más munición Mejor, gente O sea, pero muchísimo mejor Se han hecho fuertes Tras las barricadas Mierda Tendremos que acercarnos ¿Puedes encargarte de la patrulla? Sí Vale, vamos a apagar la luz Vale, vamos a ver si acercándonos Perfecto Perfecto Y si lanzamos Mierda Mierda Uno Dos Tres Cuatro Ole Vale, 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 vale Vale, vale, vale Uno menos Uno menos Guau, qué frenético, hermano Vale, Burban Espérate, ¿eh? Es que la... No, es que la munición de mierda que tenéis, hermano Joder Me estoy hinchando, ¿eh? Bien, recarga No me ha quedado muy claro aún el cómo lanzar El... El tema del... De la granada, ¿eh? Vale, ¿y por aquí hay algo? Tío, venga, va O sea, ahí tiene que haber cosa, no me jodas No, no te preocupes Joder, era un buen tipo ¿Seguro? Oh Hemos kill de up Espérate, ¿por aquí no hay nada? No No hay nada interesante Vamos a ver por aquí Pues nada, perfecto Venga, continúa El puente es un lugar horrible, así que este es el plan Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí Juntos lo conseguiremos Pero no te hagas ser el héroe Hoy no tengo ganas de morir Vale Uh, nos hemos saltado dos notas, ¿eh? Sin duda, Burbo no es tan ingenuo como intentaba parecer Efectivamente Es chabacano Y su sentido del humor es como mínimo rudimentario Pero las... Espérate que acabo de perderme Pero las cosas que cuentan sobre sus hazañas Y lo que es más Las cosas que prefiere no contar Demuestran que es muy listo para ser un mero contrabandista Y su conocimiento de la situación No solo de estaciones más cercanas Sino de todo Rage Es asombroso Conoce todos los... Pasadizos y túneles Incluso los que llevan tiempo abandonados Además, se maneja bien en el combate Lo que significa que ha tenido una buena dosis de enfrentamiento peligrosos Sin duda es mucho más que un simple contrabandista De eso no me cabe duda Mi querido Burbon En el libro no se tienen que enfrentar en ningún momento con ningún contrabandista, ¿eh? Sí, vamos, que no ¿He sido yo? ¡No! Pues nada, nuestra primera muerte El puente es un lugar horrible Así que este es el plan Yo te cubro a ti Y tú me proteges a mí Sí, sí, no te preocupes Hostia, no habíamos... No habíamos revisado aquí, ¿eh? Que sí, que sí Que no te preocupes Eso es No ¿Sabes qué me gusta? Que esté todo encendido Esto sí, por Dios Pensaba que era la puñetera caja, tío Vale Dame, dame un segundito Vale Que se me había desconectado Me había desconectado de los cascos del ordenador Me refiero, mire Y nos saltábamos esto, chaval Y nos estábamos saltando todo esto Ahora sí Eh, ese vocabulario, ¿eh? Que esto lo ven niños pequeños Gilipollas Lo vamos a cambiar de armamento Aquí ¿Ya te has sacado la munición? Joder Este es duro, ¿eh? Este es muy duro Vamos a cambiar la escopeta Joder Cubridme, chicos Cubridme, chicos ¿Quién es? ¿Y por qué me marcas No sé qué de batería? Recarga ¿Por dónde vendrán ahora? Los oigo por aquí, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uf Voy recargando Sí, sé que me pone Medicit Pero vamos a dejar Ah, es O sea, no vamos a malgastar Cuando no nos haga falta, ¿eh? Condición Que nos hace de maravilla ¿Por abajo? ¿Por dónde? ¿Por dónde vienen? Mira, los están allí Vale, 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 vale Luchamos Miramos Tema de munición Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, gente Vamos good Vamos 29 minutos, ¿eh? Vale, se han marchado Podemos irnos Por aquí Hay que siempre ver Siempre ver todo Siempre tiene que haber algo de luteo Bueno, no siempre Siempre, pero Siempre Por si acaso Hay algo de luteo Que vienen Que vienen ¿Dónde estás? ¿Cómo hay plomo? Carga Sube, tío Sube, sube O sea, no pierdas el puto culo Colegas Súbete Venga, vamos Mierda Vamos, vamos Vamos, vamos Gracias ¿Qué más hay por aquí, tío? Menudo paseo Bueno, ya te digo Por aquí hay algo Vale, no hay nada interesante Continuemos Vamos, vamos, vamos Go, go, go ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uh Un capum Vale, ¿y por aquí hay algo? Eh, 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 eh Eh, eh, eh Munición ¿Y no hay una manera de subir Para poder lutear? Que tiene que haber una manera, eh Mira, 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 mira Mira, papu Mira, papu 6 6 para poder comprar cositas Mira, papu ¿Dónde está la escalera? Bourbon Mira ¿Es esta? Vamos a ver, Bourbon Que dazo de inútil Venga, ven aquí Ven aquí Joder Si me hubiera dicho Lo hubiera hecho yo, mamón Me lanzo lo yolo, chaval Sí Ah Digo munición Vamos a ir por aquí Hay por aquí Gente, cuando estéis viendo este episodio Eh A ver Tengo que comentaros Vale Ya que quedan 33 minutos Tengo que comentaros O sea, quedan No, voy por 33 minutos El tema es Que hoy es Lunes 22 De Abril Y el lunes 22 de abril Y lo más seguro O sea El miércoles tengo Cita con Con recursos humanos Con mi jefe Y recursos humanos A ver que es lo que va a pasar conmigo Porque he pedido traslado Y Y hemos decidido Pues a ver Que es lo que podemos hacer Si se me puede cambiar Se me puede reubicar De departamento o no Bien El tema es Si consigo Que ojalá es que sí Ya no a seguridad Que es algo que yo tenía Con mucha estima Con muchas ganas De irme a seguridad Pero si podemos El reubicarme Al otro parque El de atracciones Y ponerme En el departamento De atracciones O sea Operario de atracciones Sería De junio Bueno, no Porque empezaría En mayo Sería Finales de mayo Porque abre el 17 No, mediados Sí, mediados Mediados de mayo Hasta Septiembre Octubre Más o menos ¿Qué pasa? Que si hago eso Yo voy a ir el miércoles Y voy a decirles Mira Yo quiero cambiarme Por este motivo Este motivo Este motivo O sea Primero que me digan ellos Lo que Que planes tienen Y cuando pueda hablar Le digo Mira Yo quisiera cambiarme Porque me quiero poner A estudiar Trabajando Que mantenimiento Como trabajo Muchos más meses No me da la posibilidad De poder Meterme en un ciclo formativo Para poder estudiar Si ya mi pareja Ha tenido problemas Con temas Del trabajo Y las faltas De clase Y demás Y ya terminó Septiembre Finales de septiembre Más o menos O sea No llego a Halloween Que el tema de octubre Sería pues Finales Que serían los fines de semana Serían fines de semana Sí Bien El tema está En que Yo quiero ponerme A estudiar Un ciclo formativo Y salir del sector De mantenimiento Que llevo O sea Tengo casi 30 palos Y estoy ahí Desde los 18 años Pues imaginaros Quiero salir de ahí Y quiero pues Probar Probar otros sectores A lo mejor No me gustan O al mejor Sí Lo que le he dicho yo A mi familia Y a mi pareja Digo No voy a saberlo Hasta que no lo pruebe He probado mantenimiento Y sé que No es algo Que lo que yo quiera O sea No quiero estar 20 años Trabajando Ahí Que hay gente Que lo hace Y es muy Muy respetado O sea Está claro Pues no es algo Que lo que yo quiero Me he adelantado A ti No te preocupes Me ha dejado Todo ciego ¿Es Skunter? ¿Es Skunter? ¿O O era Burban? Madre mía Como están aquí Los cadáveres Chaval Perfecto Tío De maravilla No me estoy moviendo Yo hacia atrás Sí, sí No te preocupes Me queda Este Por lootear Madre mía ¿Qué cojones? ¿Loco? ¿Qué cojones? Ahora soy feliz Tus canciones Me llenan De dicha Canta Canta Solo Para mí Un oscuro Chaval ¿Qué demonios Me ha pasado? ¿Artrion Has oído Las canciones? No 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 se lo desearía Ni a mi peor enemigo En el libro Les pasa algo parecido Parecido Que no lo mismo Me puede el luteo Chaval Me puede el luteo Podría el luteo Podría el luteo Si me cambian Atracciones Pues lo más seguro Vale Es que os he contado La baila Y he continuado Jogando Eso es muy típico De mi Tío Bueno Que si me pongo A trabajar En atracciones Pues lo más probable Es que no tenga Por ejemplo En mantenimiento Si que Terminaba a las 5 de la tarde Todos los días Venía Jugaba 2-3 partidas Y ya tenía Para 2-3 días Episodios A lo mejor Al siguiente día Jugaba 2-3 episodios Del otro juego Y podía Pues intercalarlo Entonces Si me paso Atracciones Lo más seguro Es que esté De 10 de la mañana 9 de la mañana Allí en el parque Hasta el cierre Lo más seguro Y el tema está En que No tendré mucho tiempo Para poder grabar Dos episodios diarios Lo más seguro Lo más seguro Es que traiga Un episodio al día No haga 2 Que el de las 12 de la mañana Y el de las 3 y media Entonces Traería solo El de las 3 y media Y Es que no lo sé Gente Es que va a ser muy heavy Y no sé Cómo se va a gestionar Todo esto Así que voy a estar Muy Es que voy a necesitar Trabajar Trabajar Para obtener Dineros Para obtener Mi nuevo PC Y para poder Ponerme a estudiar Y poder estar yo tranquilo Entonces ¿Qué van a ser? ¿20 semanas? No, 20 semanas no O sea, ahora mismo O sea, hasta septiembre Cuando termina En el parque acuático Hasta que termine O sea, son 21 semanas Claro Serían 1, 2 2, 3 4, 5 6 26 semanas A lo mejor 27 semanas Me tocaría trabajo más En vez de 21 semanas En vez de 21 semanas Que es cuando acaba El acuático O a lo mejor me dicen No, es que tú Terminas O sea, tu contrato Termina aquí No sé Cómo lo vamos a gestionar Gente Pues lo más seguro Que traiga un episodio Por día O uno cada dos días Que es algo Que no me gustaría a mí Uno cada dos días No me haría Ni pizca de gracia Gente Ni pizca No porque Me interesa continuar Con el canal Me interesa bastante Yo disfruto Traiendo contenido aquí Y me gusta La aceptación Que estoy teniendo Por parte de vosotros Y vosotras Pero muchísimo Me gusta mogollón Vale, nada Por aquí Uh, de esto Me acuerdo yo Del juego Eso espero Burban Sí Casi eso What happened ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Brin mamones Oh, gracias tío Eso es Sí, pero antes Déjame terminar Con alguno de estos El tema del recargo De este arma Es una puta mierda Loco Uf Hostia puta Me he comido Todo el fogonazo En la cara Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vamos good, eh Gente, vamos Muy good Eso es Tú intercala, tío Intercala 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 Armas Vale, avanza Retrocede Avanza Retrocede Avanza Retrocede Me explomo Hostia Eh, eh ¿Qué? Tengo uno aquí Que me relajas ¿Eh? ¿Qué? Haz lo que dice Estos tipos No se andan con bromas Borbón Borbón Te conocía aquí Todo Dios, eh Estimía las sombras Loco Maldita sea Menuda cagada Eh, Mikarevich Qué coincidencia Venía a haceros Una visita ¿Habéis oído, chicos? Sacad la maquilla De por semana Borbón ha venido A vernos No vayas a escapar De Borbón Tenemos un trabajito pendiente Después estaremos contigo ¿Recuerdas dónde tenías Que esperarme? Sí Sí Hostias ¿Seguro? Yo puedo ayudarte A recobrar ¿Le explico? Perfectamente Mal rollo, eh, gente Me hago ser río El cabrón Vale, lo más seguro Es que pille Una mejora de láser Para esta, eh Vale, gente Lo vamos a ir dejando Para que llevamos 44 minutos, eh Jamás había visto Un mercado así Podíais encontrar de todo Pero Borbón debía dinero A los centenas de Hansa Tenía prisa por marcharse Salí donde os puede haber Espacio Espacio Eh, muchachos Será mejor registrarlos Dime Viejo borracho Jamás te precedes, eh ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe Seguro que podemos entendernos Por supuesto Charlemos un rato Y vosotros Vigilad a este Vale, vamos a ver Si podemos Abandonar 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 el juego 6 Gente, lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os esté gustando Darle like Compartir Suscribiros Dejadme un pequeño comentario Os estaré leyendo Escribiendo lo más rápido posible Y nos vemos pronto Así que hasta luego Chao, chao Os quiero Adiós ¡Gracias!